Ex embajadores ante la OEA califican como un disparate la decisión del presidente Daniel Ortega al anunciar su salida de ese organismo y agregan que eso no impide la aplicación de la Carta Democrática y más aislamiento para nuestro país. Uli Narváez nos cuenta mucho más. Un disparate, un disparate. Edgar Parrales fue embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos entre 1982 y 1986, durante el primer gobierno sandinista. Lo único que permite el tratado es la denuncia, nada más la denuncia. Y según el artículo 143, que ellos mismos lo han invocado, porque yo he escuchado al diputado Gualmar Gutiérrez diciéndolo, una vez que se presenta la Carta de Denuncia ante la Secretaría General, tienen que pasar dos años para que el país quede ya prácticamente fuera de la organización, pero también con un candadito, que para que pueda, a ese lapso de dos años, pueda dejar la organización, tiene que haber cumplido con todas sus obligaciones pendientes con la OEA. Y si tiene, digamos, obligaciones pendientes, como por ejemplo, violaciones a los derechos humanos, y se le ha pedido que restituya, es decir, por ejemplo, tiene que sacar a los presos políticos de la cárcel, tiene que dejar de reprimir en las calles, tiene que respetar las libertades de opinión, de expresión, de manifestación, etcétera, etcétera. La OEA declaró que los comicios generales del pasado 7 de noviembre en Nicaragua son ilegítimos. 25 países votaron a favor de esa resolución y solo Nicaragua en contra. Para Paula Bertol, ex embajadora de Argentina ante ese organismo, la decisión del gobierno sandinista compromete más la situación de Nicaragua. Creo que la medida que está tomando Nicaragua, lo único que hace es aislarlo más aún a Ortega y Morillo del mundo que va hacia la hiperconectividad, hiperdesarrollo compartido, todo lo contrario del sentido común. Están actuando caprichosamente. Lo que ellos quieren es desligarse ya, en este momento de la OEA, y eso no puede ser. Según el artículo 143, tienen que respetarlo y someterse, porque lo único que cabe es la denuncia, no la renuncia. El gobierno sandinista realizó comicios generales el pasado 7 de noviembre, pero dejó a un lado el memorándum de entendimiento que había firmado con la OEA, donde se comprometía a reformar el sistema electoral. La comunidad internacional no reconoce la victoria de Ortega. Señalan que se trata de una farsa electoral y consideran que no hubo competencia tras el arresto de siete aspirantes presidenciales. Willy Narváez, AACCIÓN 10.